Realmente es complicado entender en qué gama se encuentra este Huawei Watch 3, ya que por su diseño, funciones y pantalla han llevado este reloj a otro nivel. Y sim, Huawei se ha caracterizado por entregarnos excelentes wearables y en este caso no fue la excepción, de verdad creo que es el mejor reloj que han lanzado, así que el día de hoy te cuento toda mi experiencia. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño, en este caso contamos con una línea bastante bonita y especialmente elegante, con materiales de construcción en acero inoxidable pulido en negro, por lo cual no me dejarán mentir, va a llamar muchísimo la atención. Este tono en color negro se ve increíble, de verdad se ve súper bonito y tenemos una caja de 46 milímetros, por lo que realmente tendremos un reloj grande. Su grosor es de 12,15 milímetros y pesa 54 gramos. Y si hacemos rápidamente un repaso del diseño, en la parte derecha encontramos primeramente una corona, con la que vamos a poder girar y desplazarnos entre todas sus funciones y aplicaciones. Sinceramente funciona muy bien este botón y por supuesto me recuerda algún smartwatch del mercado, sé que ustedes ya saben cuál es, pero bueno. Un poco más abajo tenemos otro botón personalizable que te va a llevar a todos los deportes que vas a poder monitorear, sin embargo de eso hablaremos un poquito más adelante. También tenemos un altavoz, ya que vas a poder realizar llamadas y por supuesto escuchar música y justamente en la parte izquierda tendremos un micrófono. En la parte inferior tendremos todos sus sensores para el ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en la sangre, entre otros datos y si, por fin ya no vemos pines de carga ya que tendremos tecnología inalámbrica. Por lo que justamente vas a poder cargar tu reloj a través de alguna base o de algún teléfono. Contamos con esta correa en plástico, en goma, que sinceramente va muy bien en la mano. Se puede intercambiar de una manera muy sencilla, simplemente retiras los seguros que vienen en la parte de atrás. Y como era evidente, contamos con protección al agua de 5 atmósferas, por lo que vas a poderlo sumergir, nadar con él hasta 50 metros de profundidad. De verdad creo que es de las mejores certificaciones que tenemos hasta el momento. Pasemos ahora con una de sus mejores características, la pantalla. Donde encontramos un panel AMOLED de 1,43 pulgadas con una resolución de 466 x 466 pixeles. De verdad es una locura esta pantalla, se va a ver súper bien. Por lo que tendremos una densidad de 326 pixeles, una tasa de refresco de 60 Hz, algo realmente que era de esperarse en un reloj de gama alta. Y un brillo máximo de 1000 nits. De verdad estamos ante una de las mejores pantallas, con un potente brillo, buenos colores, muy vivos. Además de que han logrado reducir los bordes al mínimo para tener un mejor aprovechamiento. Así que en general quedé muy contento con la experiencia que me entregó esta pantalla. Pero bueno, ahora hablemos de sus carátulas. Ya que no solamente es importante tener una buena pantalla, sino también el tema de la personalización. Donde de verdad vamos a encontrar una gran variedad de carátulas disponibles. Algunas más elegantes, otras más interactivas, algunas de videos. Y bueno, realmente vienen para todos los gustos. Y me encanta esta parte. Ya que directamente en la aplicación vas a poder descargar más y justamente añadirlas dependiendo de la ocasión. Ahora hablemos de su interfaz. Que realmente es muy similar a lo que ya hemos visto en otros relojes de la marca. Sin embargo tenemos la implementación de su nuevo sistema operativo llamado Harmony OS en su segunda versión. Si deslizamos vamos a encontrar diferentes widgets. Para empezar tendremos un resumen de nuestra actividad diaria como metas. Lo siguiente será nuestra frecuencia cardíaca en tiempo real. Algo bien importante estar monitoreando con todo el tema de salud que estamos viviendo. Y que está comprobado que Huawei tiene una de las mediciones más exactas y precisas del mercado. También tendremos saturación de oxígeno en la sangre. SPO2 que funciona súper bien. Y por último tenemos temperatura corporal. Una nueva implementación que para ser muy honesto únicamente sirve como referencia. Ya que no es tan precisa como me gustaría. Sin embargo me parece genial que Huawei cada vez más incluya este tipo de datos de nuestra salud. Y si deslizamos a la parte izquierda vamos a encontrar un panel con información básica como el clima, música y celia. Que es el asistente virtual de Huawei que realmente se encuentra en pañales. Ya que faltan muchas cosas por pulir. Únicamente te servirá para actividades muy sencillas. Pero por supuesto no te esperes que esté al nivel de Alexa o Google Assistant. Así que esperemos que llegue próximamente alguna actualización para corregir todos estos detalles. Si pulsamos la corona podemos acceder a su cajón de aplicaciones. Donde podemos acercar o alejar al estilo del Apple Watch. Realmente me ha gustado este acomodo de sus apps. Pero bueno vamos a encontrar algunas nuevas como lo es App Gallery. Que como saben es su tienda de aplicaciones de Huawei. Que en este caso la han adaptado al reloj para poder encontrar y descargar más apps. Algunos juegos, también aplicaciones de música y me parece increíble. Hay algunas muy buenas, sin embargo todavía falta por incluir más apps y hacer realmente útil su tienda. En mi caso he descargado algunas apps de utilidad como Petal Maps. Me funciona muy bien, es parecida como si tuviéramos Google Maps. También Radio Line, entre otras. Pero sí, faltan estas apps como Nike, Spotify o Deezer. Por la parte del deporte vamos a encontrar hasta 100 ejercicios diferentes para poder monitorear. Realmente creo que Huawei apuesta mucho por esta parte fit y lo hace muy bien. Vas a poder controlar la música y si tenemos descargado Petal Maps vas a poder incluir todas tus rutas. Y ver realmente todos los caminos y nuestra posición. Y justamente cuando estés entrenando tendrás una voz que con la bocina te irá actualizando de toda la información de nuestro ejercicio. Como frecuencia cardíaca, ritmo, distancia, tiempo, pasos, cadencia, calorías, entre otros muchos más. Y por supuesto toda esta información se irá pasando automáticamente a tu teléfono para que tengas un control y te muestre gráficamente todos tus resultados en la app. Pero bueno, sigamos viendo todas sus aplicaciones. Tenemos registros de ejercicio, estados del ejercicio, registros de actividad, teléfono. Donde vamos a poder realizar llamadas directamente desde el reloj sin necesidad de tener tu teléfono conectado a través de la tecnología eSIM. Las llamadas eran muy buenas. Realmente cuenta con un buen micrófono y también un buen altavoz. Que bueno, realmente yo no le veía gran utilidad a este tema de las llamadas. Pero cuando vas manejando de verdad es súper útil. Contamos con contactos, música, frecuencia cardíaca, monitoreo de sueño, algo indispensable hoy en día, SPO2 o saturación de oxígeno en la sangre, niveles de estrés, ejercicios de respiración, clima, calendario, alarma, cronómetro, temporizador, brújula, barómetro, notas. Y aquí quiero hacer una pausa ya que me gustó mucho esta función donde podrás grabarlas directamente desde el micrófono y por supuesto reproducirlas. Hablemos ahora de su batería. Que aquí, me duele decirlo, no será su mejor punto ya que te puede entregar aproximadamente 3 días. Y sí, sin meternos en tantos datos técnicos, realmente no será lo mejor que puedes encontrar en algún smartwatch. Y más si estábamos acostumbrados a tener autonomías de probablemente dos semanas. Así que realmente por aquí nos falló un poco Huawei. Pero créanme, se entiende por todas las características que ya te mencioné y por supuesto la calidad de la pantalla. Y bien, finalmente hablemos del precio. Que es de nada más y nada menos que de $8,999 pesos mexicanos. Un costo realmente entendible por todas las funciones que tiene. Y como ya pudiste notar, de verdad será súper completo. A mí en particular me encantó. Creo que sin duda alguna es el mejor reloj que ha presentado Huawei. Y de verdad tiene prácticamente todo lo esencial para que tengas un excelente complemento en tu vida. El único punto negativo que le podrá destacar es la batería. Ya que realmente estábamos acostumbrados a tener autonomías de dos semanas, inclusive tres semanas. Así que este equipo que te dure tres días o dos días, sí se le puede poner como algún pero. Sin embargo, de ahí en fuera está muy completo. Eso de que no tengas que estar utilizando el teléfono y prácticamente tenga llamadas directamente desde el reloj. Me voló la cabeza, está súper bien y los materiales de construcción están hermosos. De verdad, créanme, el diseño se ve de verdad muy, muy bonito. Así que pues nada, espero que les haya gustado este video. No olviden dejarme aquí abajo en los comentarios qué opinan, lo comprarían o no. Todo, todo déjenmelo aquí abajo. Y por supuesto no olviden ir a seguirme a todas mis redes sociales. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.